Hola amigos, la carta que he escrito este jueves 20 de junio en El Universal, dentro de mi columna, las cartas de Alastraqui, se la dirigí al secretario de comunicaciones, el señor Jiménez. En esta carta le pido que renuncie por inepto y por mentiroso. A ver qué les parece. La cabeza de la carta dice, carta dirigida al señor Jiménez Espriú, y entre paréntesis, renuncie por mentiroso e inepto. Señor Jiménez, hace tres días leí en El Financiero la columna de la inteligente columnista y periodista Lourdes Mendoza. Me impactó la claridad en que la señora Mendoza lo desnudó con todas las mentiras que usted ha dicho en relación a los dos aeropuertos. Mentiras más altas que el cerro que encontraron en Santa Lucía. Así que, le pedí su autorización para poder replicar algunos datos trascendentes de su nota, contando con su amable autorización. Comenzaré con su mentira de esta semana. A una pregunta de un reportero que cuestiona si coincidía con el presidente, usted le contestó que en un punto específico no coincidía con lo que él había comentado en su sermón matutino de esa mañana. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que en menos de 30 minutos y con el sartén en la mano, usted mandó un tuit reculando diciendo que siempre sí coincidía con nuestro presidente. En este momento, agregué en el siguiente renglón la palabra LERO. Ahora, pasemos al documento que mi estimada Lourdes comentó en su columna. Y como en cada carta les expongo que lo que les presentaré a continuación son acciones que están basadas en los hechos, no en las palabras. El documento que se encuentra en su poder se titula Razones para la cancelación del nuevo aeropuerto en Texcoco. En este título, la columnista sugiere cambiar razones por mentiras. Ahora, sigamos con algunas de las mentiras. En la razón 4, el documento dice, en resumen, que los promotores del proyecto omitieron, fíjense nada más, los efectos negativos de la obra, seguridad y derechos humanos. Gran mentira. ¿La realidad cuál fue? En la razón 5, que hubo 64 proyectos hechos por los mejores despachos del mundo en temas de espacio aéreo y aeropuertario con aval de Yata, Mitre y la OASI. Santa Lucía, al día de hoy, no tiene ningún estudio serio. En la razón 5, decían que el nuevo aeropuerto internacional de México tenía una planeación deficiente. Otra mentira. La realidad es, el plan maestro fue modificado por el crecimiento en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México de 3.5 a 9% anual. Y la planeación de Santa Lucía le hicieron los ingenieros Río Gó y Rubén Samaniego, siendo que ninguno de los dos tienen ni la más remota idea de cómo se construye un aeropuerto. En la razón 8, usted dijo que el avance era solamente del 21%. Otra mentira. La realidad es que la obra, cuando ustedes la pararon, ya llevaba un 35% de la construcción, no un 21%. Y las cerezas del pastel, señor Jiménez, ya le informó usted al presidente que con la aparición del cerro no se podrán construir dos pistas en Santa Lucía. Y también, ya le informó al presidente que es mentira que el grupo Atlacomulco y Enrique Peña Nieto habían comprado los terrenos aledaños. Y le explico por qué. Del lado de Ecatepec no hay un metro libre. Del lado sur, en Agor Carrillo, los terrenos son federales. En el oriente está el pueblo Atenco y los terrenos entre Atenco y el aeropuerto los compró con agua. Señor Jiménez, ¿ya entiende usted por qué le exijo su renuncia? Por inepto. Y por qué nunca nos dijo la única verdad de este proyecto. Y si no la recuerda o no la quiere recordar, yo se la diré. Yo, Andrés Manuel López Obrador, jamás inauguraré alguna obra del grupo Atlacomulco. ¡Jamás! ¿Ve qué fácil es hablar con la verdad? Y tengo una postrata en esta carta para la señora Sheinbaum. Señora Sheinbaum, han pasado tres semanas exactas desde que asesinaron a mi querida diseñadora Eli Gutiérrez. Ya conozco su respuesta. Y a mí, ¿qué me importa? Amigos, esta es la carta de este jueves. Nos vemos, Dios mediante la siguiente semana, también en jueves. Y que pasen un gran fin de semana. Y les recuerdo, repliquen la carta para que todo México esté enterado de la real situación. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!